Estamos con la ingeniero Perlaedit Silva Pérez, regidor cuarto comisionada en salud en el municipio de Alamo Temapache, Veracruz. Ingeniero, han abierto los trabajos de la Semana de Salud Bucal aquí en el municipio. ¿Qué nos puede decir al respecto? Muy buenas tardes, saludos y saludos a toda la gente que nos ve a través de este medio de comunicación. En esta semana se celebran cosas muy importantes y quiero comentarte que el día de hoy estuvimos en la primaria de la Heroica, en la Ricardo Flores Magón, precisamente haciendo la formal inauguración de la primera Semana Nacional de Salud Bucal, en donde contamos con la participación de los niños de la primaria, así como de sus maestros y de los padres de familia que estuvieron presentes también en el evento en el cual se les dio la información de las acciones que por parte de la Secretaría de Salud van a realizar durante estos días. Es importante que los ciudadanos conozcan cuáles son los diferentes programas y acciones que se están implementando por parte de la Secretaría de Salud a través del gobierno del Estado, en el cual nuestro gobernador ha girado instrucciones a todo el personal de hacer la aplicación de flor a los niños, precisamente para poder combatir todos los problemas higiénicos en la boca, que son las caries que generalmente se encuentran casi en todas las personas y que es un problema muy grave de salud y que desafortunadamente afecta a muchísimas personas, en lo cual es una de las principales causas de muchas enfermedades gastrointestinales y de otras más que a diario le dan a la gente. Entonces es importante que la gente pues conozca cuáles son las medidas higiénicas que se deben de tomar y bueno que la salud bucal es algo realmente muy importante, se le daba a conocer ahí a todo el público que estaba atento presenciando esta inauguración en donde nos acompañó la doctora Lupita, la encargada del Centro de Salud de Pueblo Nuevo, también estuvo por ahí la presidenta del DIM Municipal, la ingeniera Miriam Guadalupe quien en cada actividad que se realiza de salud pues ella ha sido un pilar muy importante ya que por instrucciones pues del alcalde tenemos como ayuntamiento de colaborar coordinadamente con las diferentes instituciones que en este caso pues es la Secretaría de Salud en la cual pues ya hemos estado trabajando desde el inicio de esta administración y que pues ahora con este nuevo gobierno encabezado por Miguel Ángel Llunes bueno pues también hemos estado trabajando de una manera coordinada con cada una de las personas encargadas en las diferentes áreas tanto del hospital como de los centros de salud. Pues es un atractivo y de gran relevancia las actividades que están llevando a cabo con esta primera semana de salud bucal interesante de igual forma los trabajos que se desarrollan en beneficio de la salud en todo el municipio. Claro es algo muy importante y como ya lo dábamos a conocer es importante que a través de los diferentes medios de comunicación que son ustedes pues se le haga extensiva a la gente, a los ciudadanos que conozcan de la importancia en cada etapa que se da a lo largo del año en cada evento que se hace pues es una razón de ser cual es la de difundir toda la información necesaria y que bueno es una parte importante el cepillado de dientes que lo dábamos a conocer hace un rato que a lo mejor todo lo hacemos cotidianamente lo hacemos en casa pero a veces no sabemos exactamente cuál es la mejor manera para hacerla precisamente para contrarrestar todas las bacterias que se encuentran en nuestra boca y sobre todo la gran importancia que es el cepillado de nuestros dientes pero sobre todo también lo que le vayamos inculcando a nuestros niños, a nuestros pequeños para que ellos pues poco a poco vayan aprendiendo y también pues reducir el consumo pues de bebidas gaseosas, de frituras, de dulces que todo eso es perjudicial no tan solo para la salud bucal sino para la salud en general. Pues agradecemos toda la información ingeniero que va a conocer sobre todo en este rubro de la salud en el municipio de Alamontemapacho de Veracruz que tenga usted excelente tarde. Igualmente, gracias.